Hola habitantes de la comarca, Manu el agujero hobbit, toma ya, ¿estáis preparados para pintar? Señores, Artbox, el nuevo juego de Doing the Game, de Let Game Studio, o Lavac Game, ¿vale? Juego de Arteliz, Arteliz, es bonito a rabiar, no me digáis que no, es bonito a rabiar, juego de, creo que va de 3 a 8, no está, 3 a 8, 10 años o más, 30 minutillos, sí, más o menos. Vamos a enseñar, me hubiera gustado traeros partidas, que es como luce este juego de verdad, ¿vale? Lo que pasa es que este juego luce a partir de 4 jugadores, 4, 5, 6, de 4 en adelante el juego es espectacular. ¿Menos? No. A 3, a 3 no lo veo, pero bueno, luego hablamos. Me hubiera gustado 3 partidas, pero ahora mismo está la cosa súper complicada, ¿vale? Para grabar en grupo, así que os voy a explicar cómo funciona y luego darles las impresiones que os han causado este Artbox. Venga. 1, 2, 3. Vale, ¿cómo se juega este Artbox? Ya digo que me hubiera gustado enseñaros una partida, porque es cuando luce el juego de verdad, pero este juego es para jugarlo de 4 en adelante, así que... Ahora mismo está complicado, ¿vale? Os voy a explicar cómo se juega y luego voy a dar la opinión. Debalación, muy sencillo. Cogemos el tablero este, lo ponemos por aquí cerca, el mazo de cartas, que son palabras, ¿vale? Básicamente conceptos, palabras, objetos, lo barajamos, lo ponemos por ahí cerca, las cartas estas con los simbolitos que corresponden a las cargas de los dados, ¿ok? No las veo necesarias, pero bueno, ahí está. Punto de victoria. Dependiendo del número de jugadores, pues si somos 4, pues de uno de las fichas de prioridad, de uno a los 4, si somos 8, ¿vale? Si somos 8, pues de uno a los 8, ¿vale? El reloj y luego cada jugador le damos la pantalla esta para que pinte aquí detrás, ¿vale? La voy a quitar, pero que sepáis que se pinten oculto. Un lápiz que viene en el juego y del tochaco de blog, que viene un tochaco de blog. Os voy a enseñar el tocho. Tal que así. Mirad, le faltan unas pocas de hojas porque ya hemos jugado bastante partida. Pero del tochaco este, pues sacáis dos hojas, ¿vale? Una para pintar y la hoja tiene dos caras, ¿vale? Pintar y luego para resolver. Necesitáis dos y esas dos os valen para otra ronda que le dais la vuelta y la utilizáis por el reverso. ¿Vale? ¿Cómo se juega esto? Lo primero de todo, sacamos dos cartas por jugador. Le damos a cada jugador dos cartas que más, dos conceptos, la miran secreto y se queda con uno. A ver, o pinto una balanza o pinto un reloj. Pues... Venga, vamos a pintar un reloj, ¿vale? Si ya te la guardas, la otra la descartamos. Cuando todos los jugadores tengan las cartas elegidas, tiramos los dados. Tiramos los dados y los situamos en su sitio. O sea, dos cuadrados y dos líneas. ¿Vale? Pues a la voz de ya o cuando queráis, ¿vale? Todos empezáis a dibujar vuestro concepto, pero la particularidad del juego es que solo podéis utilizar esta forma geométrica. O sea, podéis dibujarlo como queráis, pero tiene que ser con dos cuadrados y tenéis que utilizarlo todo, ¿eh? Con dos cuadrados y dos rayitas. Así que, bueno, yo lo tengo fácil, así que voy a dibujar un reloj con dos cuadrados y dos rayitas. Puedo hacer así. Así, así, así. Y ahora dibujo un cuadro más grande. Por ejemplo. Y dos rayitas. Pues así. Y así. ¿Vale? Puede ser, ¿no? No sé si lo veis. A ver, lo voy a dibujar con este. Así, así lo veis mejor. Pues hago un cuadrado. Todo esto tiene que ser a super velocidad, super alta. ¿Vale? Estrizado dos cuadrados y dos rayitas. Porque así es lo que salen los dados. El primero que lo haga, ¿vale? Y esto es súper importante. Tenéis que dibujarlo rápido. Si no, primero que el juego pierda la gracia. Si no, es el 6 lento y luego no vaya a puntuar. El primero que lo haga, súper rápido, se coge la ficha que ha terminado primero, se coge la ficha del 1 y le da la vuelta al reloj. ¿Vale? Para que el resto de los jugadores tienen el tiempo que sobre en el reloj para terminar. ¿Qué termina? Otro termina, coge la ficha del 2. El penúltimo coge la ficha del 3. Y el último coge la ficha del 4. Básicamente. A cuatro jugadores. ¿Vale? Cuando todos hayamos terminado otro dibujo y tengamos nuestra ficha, resolvemos. Para resolvermos es sencillo. Vamos a recoger los dibujos de todos los jugadores, los barajamos sin mirar, ¿vale? Y lo vamos situando de aquí, del 1 al 4, por ejemplo. Aquí este, este, este y este. ¿Vale? Son los cuatro dibujos que han hecho los jugadores. Ahora vamos a coger las cartas de los conceptos, las vamos a barajar y vamos a meter cartas extras para despistar, ¿vale? Dependiendo del número de jugadores metemos más cartas o menos cartas. A tres o cuatro jugadores se meten tres cartas mejor. Sin mirarlas, metemos tres cartas más y las barajamos con esto. ¿Vale? La cosa es que tenemos que asociar ahora los conceptos con los dibujos. Las desplegamos aquí. Martillo. Reloj. Maleta. Plátano. Guitarra. Torre Eiffel. Bufanda. ¿Vale? Pues estos dibujos pertenecen a cuatro palabras de aquí. ¿Cómo lo hacemos? En la otra cosa que tenemos, que tenemos numerado del 1 al 8, pues intentamos resolver. A ver, yo sé lo que es, ¿vale? Pero imaginaos, yo creo que esto es una... Tiene pinta de ser una maleta, ¿no? Pues ponemos aquí maleta. Maleta. Esto, pues yo no sé lo que es eso. Parece como una guitarra, ¿no? O sea, no lo sé. Puede ser un martillo. También el que pone los dibujos no sabe en qué orientación va, que es la gracia. Vale, pues digo, con guitarra. 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 Tacataca. Yo sé que este es mi reloj, ¿vale? Evidentemente, porque lo he dibujado yo. Y esto, pues... No sé qué será. Imaginaos que es una bufanda, ¿vale? Bufanda. Bufanda. Vale, y ahora resolvemos. Vamos uno por uno diciendo. ¿Qué es? Cada cosa, o sea... El dibujo es el número uno. ¿Quién es? Diría Chris. Es mío. Es una maleta. ¿Quién ha acertado? Pues yo he acertado. Le ponemos a hacer un punto ahí. Yo he acertado también. Por un punto ahí. Yo no he acertado, vale. Pues ha tenido dos asientos entre todos los jugadores. ¿Esto qué es? Esto es un martillo. ¿Por qué iba así? Ah, vale. ¿Quién ha acertado? Pues yo he puesto que es una... Yo he puesto que es una guitarra. Pues yo he puesto que es un plátano. Pues yo he puesto... No ha habido cierto. Pues va, pues muy mala suerte. ¿Esto qué es? Esto es un reloj. ¿Quién ha acertado? Pues yo. Yo también. Y yo también he puesto que es un reloj. Vale, vosotros no os contéis, ¿vale? ¿Y esto qué es? Eso es un plátano. ¿Un plátano? ¿Cómo dibujas un plátano con dos cuadras y dos palitos? Ah, pues yo he puesto que es un plátano. Y le ponéis. Vais a poner un punto, ¿vale? Por cada persona que haya acertado los dibujos, ¿vale? Imaginaros que aquí había tres personas que han acertado la maleta, tres personas que han acertado el reloj. Esto no ha acertado a nadie. Y eso, pues no lo ha acertado a una persona. Le vais a dar un punto, ¿vale? Que es el que vale de verdad. Un punto al propietario del dibujo que tenga más aciertos. En este caso, la maleta tiene tres, el reloj tiene tres. ¿Quién se lleva el punto? El que lo haya dibujado más rápido. O sea, sí. En caso de... Imagino que esto de Chris, Chris y yo, yo tengo el número uno. El punto es para mí. Y ahí está la gracia del juego. Hay que dibujar súper rápido porque se van a dar muchos, muchos, muchos empates, ¿vale? La cosa es, si tengo el número más bajo, los empates me los voy a llevar. Pues el punto para mí, ¿vale? Y le damos otro punto adicional al jugador que haya acertado más dibujos. Imaginaos que yo he acertado dos, uno, dos. Y Chris ha acertado tres. Uno, dos y tres por el punto para Chris, ¿vale? En caso de empate, se lleva el punto el jugador que tenga más fichas en su dibujo. Y en caso de empate, se lleva el punto el orden de turno, ¿vale? Esto es súper importante. Hay que dibujar muy rápido. Y ya está. Vamos a echar rondas. Esto se quita. Cartas nuevas. Se tiran los dados. Cada vez van a ir de forma diferente. Mira, hay que dibujar con dos triángulos, un círculo y un cuadrado. Se van sacando cartas y así hasta que un jugador tenga cinco puntos. Cuando un jugador llegue a cinco puntos, a cinco puntos en caso de tres o cuatro jugadores, ¿vale? En caso de cinco o seis son cuatro puntos. Y en caso de siete o ocho son tres puntos. El primero que lo consiga, gana la partida. Así de sencillo es este Artbox. Despedimos. Un, dos, tres. Ya habéis visto lo que consiste este Artbox, ¿vale? Es un party, ¿vale? No buscáis otra cosa. Es un party de pintar. La cosa, el juego, ¿qué nos pareció? Cuando lo jugamos la primera vez, ¿vale? La primera ronda, no nos gustó. La primera ronda dijimos, esto no tiene sentido porque al final tú con esas figuras más o menos reconoces. Al final acabas reconociendo todos los dibujos. No es que haya algo tan abstracto y digas, ¿qué coño es eso? ¿Vale? Y dices, reconocemos todos, qué chiste, todos aceptamos, todos no sé qué. ¿Qué pasó? Que nos dimos cuenta que habíamos empatado todos. Y cuando nos habíamos empatado todos dijimos, ah, cuidado. Que para eso sirve acabar primero y coger la ficha. Para luego desempatar. Y ahí está la grecia del juego. Tienes que dibujar súper rápido. O sea, es un grabato con los símbolos. Lo que sea. Y coger la ficha porque esa ficha te va a dar los puntos, ¿vale? O sea, el primero que acabe y luego sea capaz de acertar, se lleva al punto. Básicamente. Y ahí es donde viene la dificultad del juego. Cuando hagas un grabato súper rápido con cuatro símbolos, no se entera ni Dios. Pero hay veces que sí. Pero hay veces que dices, ¿qué cojones es eso? Y es el party. La parte divertida del juego. Nos ha gustado, ¿vale? No nos ha reventado, digamos, es el party del año. No. Pero está muy gracioso. Si os gustan los juegos de pintar, tipo Pictionary y cosas así, os va a molar. El juego es súper bonito. Se explica en 0,2. ¿Vale? Serán situaciones muy chulas. Por ejemplo, ¿qué fue? Ah, salió... Yo tenía que pintar un paraguas, ¿vale? Y el modelo tenía que pintar una mesita, una lamparita de noche. Una lamparita de mesita de noche, ¿vale? Y había que pintarlo con un triángulo, un cuadrado que se puede hacer rectángulo y dos círculos. ¿Vale? Pintamos exactamente lo mismo. No sé cómo, pero pintamos un triángulo así. Un tubito siempre abajo. Y los dos circulitos, yo imitando así el rabito del paraguas y a Modena imitando el cable de la lamparita. Y cuando salimos los dos dibujos, digo, what the fuck? ¿Qué pasó? La gente dijo, vale, eso es un paraguas y es una mesita de noche. ¿Cuál es cuál? Ya hubo debate. ¿Ese es el paraguas porque tiene el de este más alargado? Locura total. Serán situaciones muy divertidas. O sea, a mí me ha gustado bastante. Pero es eso. El juego funciona para grupos medianamente grandes. Cuantos más seáis, más dibujos hay, más locura hay, más rápido hay que jugar las fichas y demás. A cuatro funciona, sí. ¿Funciona mejor a ocho? Por supuesto. Es el tipo de juegos de que reúna un grande, ande o no ande, sacáis esto en media horita, con padres, con abuelos, con primos, con gente no jugona. Se lo sacáis y triunfáis. Artbox. Ya está. No puedo decir nada más. ¿Me despido con un triángulo y un cuadrado? Ahora vamos a hacer esto con los simbolitos. Suscribiros, ¿cómo sería? Cuadrado y círculo. Un cuadrado y un palito. De eso es darle al like. Darle al like. Darle al like, suscribiros, comentar, compartir. Twitter, Facebook, Instagram. Y ya está. Adiós. Adiós. Hay zaporchata para brindar, aquí no hay que ganar. Me voy besar, yo vuelvo a tocar. Un año más. Toma ya. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina